Saludos saludables, de nuevo con vosotros. En esta ocasión, en un lugar diferente de nuestra ciudad. Estamos en la Ronda de Valencia. Os vamos a presentar hoy un lugar donde poder encontrar aquellos que todos necesitamos. Buena atención, buen servicio e incluso donde dejar nuestro vehículo cerca para poder comprar nuestros productos y llevarlos a casa, trabajarlos y disfrutar de la gastronomía. ¿Quieres conocer este lugar? Se llama Supermercados SPAR y aquí lo tenéis a mi espalda. ¿Quieres conocerlo? Acompáñame, por favor. Pues una vez aquí dentro de los supermercados, conoceremos al gerente. Buenas. ¿A quién tenemos el placer de conocer? Ignacio Reina. Ignacio Reina. Preséntanos un poco el supermercado. ¿Qué podemos encontrar para nuestros beneficios, el beneficio de nuestros hogares, para poder disfrutar de la gastronomía? Bueno, pues en este supermercado podéis encontrar un amplio surtido de todos los productos necesarios para una vivienda o para un negocio de obsesería. Tanto de bebida, alimentación, frutería, carnicería. Disponemos de un amplio surtido. ¿Lo podemos conocer poco a poco? Perfectamente. ¿Qué tenemos en este vacío? Bueno, Javi, como ves, nos encontramos en la sección de droguería y, bueno, pues aquí tenemos una amplia gama de todos los productos necesarios para el hogar en droguería, como pueden ser lejías, para productos para suelo, para cuartos de baño, para ropa. Disponemos tanto de las primeras marcas a nivel nacional como la marca nuestra propia, que es bajo la insignia de SPAR. Destacar que, bueno, que es una marca a buen precio y con calidad. Muy bien. Entonces podemos estar seguros de estar utilizando una marca de SPAR y llevándonos un producto bueno para nosotros. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos, por poner tu ejemplo, un suavizante concentrado. De frescor azul y esto es una marca blanca de SPAR, de productos de calidad y a bastante buen precio. Muy bien. Que al fin y al cabo muchos buscamos, muchos buscamos calidad y, cómo no, nuestra economía, buen precio. Como veo, Ignacio, estamos en el pasillo de la bebida. Y dentro de la bebida, ¿qué nos ofrece el supermercado de SPAR? Bueno, pues ahora mismo nos encontramos, como estás viendo, más concretamente en la zona de lácteos. Pues ofrecemos nuestro primer precio en leche. Leche es una leche de calidad, que de hecho la están demandando muchos nuestros clientes. Bajo la insignia, de nuevo, de la marca SPAR. Y aparte, pues todas las primeras marcas en leche y lo último más demandado, que es la leche de soja, la leche sin lactosa, todos los tipos de leche que están ahora mismo en el mercado. Vuelvo a reiterarme, a buen precio y buena calidad. Ignacio, convénceme para utilizar uno de los productos que más nos gusta a nosotros. Bueno, ahora que vamos a la playa y demás, convénceme, por favor. Javi, pues te convenzo de que te tomes, que pruebes esta cerveza. Es una cerveza bastante buena y a muy buen precio. Y te vas a la playa, tiene su tapón de rosca, te tomas un vasito, la cierra, te baña, vuelve. Cerveza buena y de calidad SPAR. La probaré seguro. Pues de nuevo, aquí estamos en otro lugar, dentro de supermercados SPAR. Y con la calor que hace, amigo, seguro que después de comerse y te apetece, un heladito. También lo encuentras aquí, en supermercados SPAR. Fijaos, qué interesante. Yo he visto aquí una tarta. Ignacio, ¿por qué es esta tarta peculiar? Bueno, pues esta tarta, como estáis viendo, es una tarta congelada, Javi, que ahora, como tú comentas, para este tiempo que tenemos de verano, pues está bastante bien. Y es de la marca también nuestra, es de la marca Gourmet, que es la segunda marca que tenemos en SPAR. Y, pues ya te digo, es una tarta de calidad, buen precio y muy, muy buena. Nos llega una visita y qué solución más aceptable. Pero no solo tartas, amigos. También podemos encontrar diferente gama de helados. Helados, fijaos, de mojito. Tanto que se habla ahora del mojito, SPAR también tiene el helado de mojito. Y cuando uno se levanta por la mañana, el desayuno es fundamental. El desayuno es fundamental. ¿Qué nos ofrece el supermercado, SPAR? Nos encontramos ahora mismo, como ves, en la zona de desayuno. Pues ofrecemos una amplia gama en cereales, en galletas, en solubles, cafés. Por presentarte, pues, una de nuestras cereales de la marca, como estás viendo. Te puedo presentar también un soluble de cacao de la marca también. Como ves, todo un amplio surtido. Y las primeras marcas, por supuesto, también en solubles, galletas y cereales. Muy bien. Encontramos todo lo que necesitamos para nuestro hogar. Estamos viendo que lo podemos encontrar en supermercados SPAR. Encontramos, como estáis viendo, en la zona más caliente del supermercado. La zona de la verdura, la zona del punto de pan caliente, que se están horneando cada 15 minutos, está saliendo pan caliente. Y la zona de la carnicería. Algo que hace diferente al supermercado SPAR es su servicio personalizado. Podemos encontrar una persona que nos venda aquello que necesitamos para nuestro hogar. Como nos comentaba Ignacio, el servicio personalizado es algo que difiere de otros muchos supermercados. Aquí en las verduras tenemos a quién? A el lati. El lati. ¿Qué nos ofrece en cuestión de verduras? Pues ahora mismo todo. Todas las verduras que puede ser. Tomate de pera para gaspaso, tomate rojo para gaspaso, tomate de ensalada. El pimiento, pues lo que habrá de aquí, de los terrenos de aquí. Pimiento de azar. Pimiento rojo, la cebolleta. Todo lo que es verdura, digamos, de temporada. Muy bien. No solo nos ofrece, sino que nos aconseja. No solo nos ofrece el producto, sino nos aconseja. Para un buen gaspaso, como decía. Para una buena fritada de pimientos. Cuánto disfrutamos que alguien nos atienda personalmente, ¿verdad? Ignacio, por favor, preséntanos otra zona peculiar dentro del supermercado SPAR. Bueno Javi, pues esta es nuestra última incorporación, que es la carnicería Sitchida. Donde, pues, tenéis toda la gama de productos cárnicos y embutidos para nuestros clientes. Y ahora más a fondo puede el carnicero explicar todos los productos que es. Pues vamos a conocer la carnicería de supermercados SPAR y vamos a conocer al carnicero. ¿Quién tenemos el placer de conocer hoy? Bueno, yo me llamo José María y soy el responsable de la carnicería. ¿Y qué nos ofrece la carnicería? Bueno, la carnicería os podemos ofrecer, ahora que estamos en tiempos de barbacoa, pues, un gran abanico de lo mejor de brocheta preparada al momento, lo que es salchicha, criollos preparados por nosotros, todo elaborado casero, y en temas ibéricos y filetitos, bueno, aliños. Muy bien. Ahora, ¿y para una temporada normal qué nos ofrece también la carnicería? En temporada normal, pues, bueno, tenemos todas las semanas, solemos hacer productos precocinados, que los hacemos nosotros caseros también, como flamenquines, hamburguesas, hamburguesas de pollo con verduras, vamos, etc. Aquí concluimos nuestra visita por un lugar interesante dentro de nuestra ciudad. Ignacio nos ha ayudado a conocer un poco más este supermercado, donde nos ofrece una amplia gama de productos los cuales necesitamos todos los días. Bueno, todos los días, Ignacio, ¿el horario del supermercado? Pues, eso te iba a comentar, Javi, nuestro horario es de lunes a sábado, de nueve y media a nueve y media, y domingo de diez a dos de la tarde. Os esperamos aquí todos los días. Pues nada, encantado de haberte conocido, Ignacio. Muchas gracias por venir, Javi. De nada. Y amigos, y con vosotros estoy de nuevo, todos los viernes, a partir de la una de la tarde, en Espacio Gastronómico, tu canal de cocina. ¡Suscríbete al canal!